Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol déjame que te cante morena de mis amores un bolero que ensalce tu garbo que está en español te mueves mejor que las olas y llevas la gracia del cielo la noche en tu pelo mujer española tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca dormido en su embrujo soy tu prisionero y envidia te tienen las flores y llevas perfume en tu entraña del aire de España María Dolores y olé y olé por linda y graciosa te quiero y en vez de decirte piropos María Dolores te canta un bolero olé María Dolores olé que yo te canta un bolero y yo te alejo la gracia del cielo oye María Dolores y olé olé que ya se formó el bebé y por eso te digo olé 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 y olé 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 y olé olé María te estoy llamando olé Dolores no me responde olé y así yo sé que te llama olé si no te ha cambiado el nombre olé la rumba se ha puesto dura olé para que la baile ponga olé yo te lo digo Dolores olé no te quedes sin amores olé olé maría Dolores olé que yo te canta un bolero olé y el bebé le piste piropo olé carla no te digo te quiero olé 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 ven para que baile el sol olé este son tan retozol olé guaguaco de tiempo espaya olé pa que lo baile con maya olé y a ti te envidian las flores olé yo te lo digo Dolores olé 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 María yo te estoy llamándole Dolores no me respondes olé así yo sé que te llaman olé olé si no te ha cambiado el nombre olé olé la rumba se ha puesto dura olé para que la baile pura olé olé yo te lo digo Dolores olé olé no te quedes sin amor olé olé ven a mí olé olé ven para que goce el sol olé María Dolores olé olé te canto un bolero olé 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 Gracias.